Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo estoy encantada. Primero que nada, porque como ya se pudieron dar cuenta desde mi video pasado, estamos estrenando intro. A mí me encanta, quedó totalmente a mi gusto. Así que quiero agradecer muchísimo a Edgar. Edgar fue la persona que se encargó de hacer mi intro y hace un trabajo estupendo. Entendió perfectamente lo que quería y trabaja demasiado bien y demasiado rápido. Así que quiero aprovechar para agradecerle y recomendárselos. Si ustedes quieren alguna intro o algún tipo de trabajo digital, en general diseño digital, te voy a dejar en la cajita de información la forma de contactarlo para que platiquen, etc. Así que muchísimas gracias Edgar. Y bueno, pasando al tema, el video de hoy es algo diferente a lo que he hecho y creo que si da un buen resultado y a ustedes les gusta, voy a empezar a hacer este tipo de videos. Y es un video de primera impresión, review, sobre ciertos productos. En esta ocasión tenemos la máscara de pestañas 3D de la marca Unique, que se viralizó en Facebook totalmente. Yo la conocí por medio de Facebook. Lo malo de esto es que este producto solamente lo venden por catálogo, así que tienes que conseguir un proveedor y lo pides por internet y te lo envía, etc. Entonces creo que es un poquito complicado, pero bueno, me puse en contacto con alguien y aquí tengo la máscara de pestañas, así que quise hacer un video para que ustedes puedan juzgar, puedan ver los resultados y si piensan comprarlo, vean si realmente vale la pena. Así que vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 Bueno, voy a decir como mi pro y mi contra y obviamente ustedes pueden juzgar porque ustedes están viendo, entonces ustedes pueden formular su propia opinión. en pro o sea favor, lo que tengo que decir de este producto es que sí noté una gran diferencia en mis ojos cuando no tenía nada de producto. Es decir, cuando no ponía todavía mi máscara de pestañas favorita, pero cuando apliqué mi máscara de pestañas favorita en la de Benefit no noté como tanta diferencia. Sí las vi un poco máscara de pestañas. Sí las vi un poco máscara de pestañas. De marcas de marcas de marca de marca de�yos. De marcar de marca de marca de marca de família que yo no tiene ningún precio. Dos, tres veces menor al que cuesta este Puedo conseguir un efecto igual, mejor o similar Ahora, este producto tiene el mismo precio que mi máscara de pestañas favorita Es un precio que yo ya estoy pagando Pero un producto que me gusta mucho ¿Lo pagaría por esta? No lo creo Sí siento que me dejó un poco mejor mis pestañas Pero la diferencia no es mucha Y creo que podría ahorrarme dos, tres pasitos extras Que tengo que hacer con esta A diferencia de mi máscara de pestañas Entonces, en contra podría decir eso Pero sí siento que dejó mis pestañas bien Sí, en general, sí es un buen producto Sí me gusta el resultado Creo que sí, voy a invertir este precio Definitivamente lo pagaría por alguna máscara de pestañas Como la de Benefit, que es mi favorita Y me ahorraría algunos pasos Tal vez estoy yendo un poquito floja Pero esa es mi opinión Y eso es lo que haría yo Ahora, ustedes pueden formular su propia opinión Ustedes pudieron ver la primera impresión Me gustaría mucho que me dijeran en los comentarios ¿Qué les pareció el resultado? ¿Cómo creen que me dejó las pestañas? Y si ustedes pagarían por este producto O si ya lo tienen, qué les parece Y qué resultado les da Si ustedes deciden comprarla O si a ustedes les gusta Pero tienen como miedo de buscar un proveedor Y tienen miedo a que les roben O que no sea seguro En la cajita de información Te voy a dejar a la persona Con la que yo lo compré Es una persona súper agradable El producto te llega súper rápido Y es totalmente confiable Así que si a ti te gustó Y tú decides adquirirla En la cajita de información Te voy a dejar a alguien totalmente de confianza Para que puedas tener Tu máscara de pestañas 3D De unique Así que muchísimas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Si quieren que hagan más videos Primera impresión De ciertos productos O reviews Déjenmelo saber en los comentarios Si este video te gustó Ya sabes que te agradezco muchísimo Que me regales un like Que si aún no estés suscrito Te suscribas por favor Y ya saben que yo los quiero muchísimo Así que esto fue todo por el día de hoy Cuídense mucho Sean muy muy felices Yo los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video Adiós